Saludos amigos y amigas de la revista de medicina y salud pública hace unos instantes se ha firmado la declaración de marzo como mes para concienciar sobre las enfermedades de la tiroides y hay una necesidad grandísima de continuar orientando y educando a la comunidad porque con motivo de la pandemia pues quizás muchas personas han dejado de atenderse su salud y es muy importante el esfuerzo que está realizando la entidad ABBI en Puerto Rico junto con la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología así que hemos invitado al gerente general de ABBI en Puerto Rico el señor Alejandro Dregón ¿Cómo se encuentra? Muy bien muy bien muchas gracias por esta oportunidad. Bueno queríamos un poco verdad recalcar la importancia de cuál es la experiencia que se ha visto a raíz de la pandemia con relación a los pacientes que ya estaban en tratamiento por ejemplo. Bueno la realidad es que vimos el año pasado una situación de pausa en muchas de las decisiones de salud de parte de los pacientes y con la situación que vivimos pues no no es para menos es entendible creo que por otro lado también hemos visto como los pacientes de este año están retomando sus decisiones de salud están volviendo al médico están volviendo a hacerse sus laboratorios y sus consultas así que con esta como muchas enfermedades requieren de ese contacto de esa educación de esa presencia con el médico de ese seguimiento a sus citas y a sus tratamientos y eso es una buena noticia estamos viendo ese ese retorno ¿No? Al cuidado de la salud por parte de los pacientes y ese retorno a volver a visitar a su médico. Esa interrupción estamos en vivo así que esas cosas pasan. Esa interrupción ¿Verdad? Por motivo de la pandemia sobre todo al principio ¿Verdad? Que la gente tenía mucho temor supone quizás alteración en un medicamento. Alguien que por ejemplo dejó de ir o de tomarse el medicamento ahora de repente va a necesitar quizás una dosis mayor o una dosis menor. ¿Qué han visto sobre sobre ese tema? Mira precisamente hace un ratito el doctor el doctor García Mateo presidente de la sociedad de puertorriqueña de endocrinología y diabetología comentaba sobre ese punto que si están viendo que por esa por esa pausa en el cuidado de la salud algunos pacientes están necesitando ajustar sus dosis, ajustar su medicamento. Por eso cobra mucha importancia el estar de cerca de su médico. En estos momentos yo creo que más que nunca ahora retornando a una nueva normalidad el volver a sacar esa cita con su médico a dar el seguimiento a su salud es sumamente importante particularmente por si esas situaciones estuviesen pasando. Claro y porque los problemas con esa glándula tan importante pueden incluso provocar hasta la muerte por ejemplo si es fibrilación atrial problemas de palpitaciones etcétera o sea puede pueden ser consecuencias fatales. De acuerdo hay muchas complicaciones que pueden surgir por un manejo no adecuado del tratamiento así que siempre exhortamos a los pacientes a estar de la mano de su médico. Claro y porque es importante para el digamos auspiciar, endosar eventos como el de la sociedad puertorriqueña de diabetes y endocrinología. Mira cuando nosotros miramos lo que está lo que está ocurriendo en el mundo hoy hay mucha 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 información pero también hay mucha desinformación. Entonces para nosotros es sumamente importante y nuestra misión es crear un impacto increíble en la salud y en la vida de los pacientes y ese impacto en gran medida ocurre por una buena educación. Como ABI nuestro objetivo es poder ofrecerle a esa comunidad de pacientes la mejor información posible para que a través de alianzas como esta puedan llegar al médico correcto y al tratamiento correcto. Entonces eso para nosotros es parte de nuestra misión, de nuestro objetivo, cómo podemos ser unos aliados en el ecosistema de salud, de educación y que al final quien se beneficie sea el paciente con una mejor calidad de vida. Claro y se nos quedó también el apoyo para la educación continua a médicos también porque casi siempre es el médico primario, el primero que interviene en quizás el diagnóstico se entero. Así que ustedes también auspician eventos educativos para los médicos. De acuerdo, además de la educación a pacientes también apoyamos la educación a médicos tanto para médicos especialistas como endocrinólogos como también lo son los médicos de la comunidad, médicos de familia y médicos primarios. Pues muchísimas gracias Drebón, muchísimo éxito. La empresa parte de nuestra gran industria farmacéutica, biomédica y de la salud en Puerto Rico. Así que aquí en la revista de medicina y salud pública estamos muy contentos de poder ayudar a canalizar toda esta información para beneficio de nuestros pacientes y también nuestra clase médica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un honor estar aquí. Hasta una próxima ocasión. Continuamos con más de la revista de medicina y salud pública.